¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un nuevo vídeo para el canal y hoy les traigo otro episodio más de los 7 picados capitales En el cual continuaremos donde dejamos en el capítulo anterior Después de que Galan nos atacara Y Merlin se hiciera piedra Pero Galan sigue acá, así que hay que ver qué hacer, hay que matarlo, hay que hacer algo Si no el tipo nos va a fulminar Así que vamos a la historia Por si están a Fumia y a Fitoria les desbloqueé la armadura sagrada No, el... La cosa esta, no me acuerdo como se llama La reliquia sagrada Y me falta desbloquear los demás pero tengo que conseguir oro Porque son 5 millones de oro por cada uno Pero bueno mi gente, dicho eso Vamos a la historia Me restringieron a Merlin así que puse a Oslo y a Hawk Y les recuerdo que no pongo personajes de otro Puse estos personajes más que nada porque quiero poner los personajes que están acorde a la historia Oslo no pinta nada acá porque él está en el bosque de las hadas Pero bueno, una excepción que se puede aceptar Imposible, es demasiado fuerte Por favor, detén todo esto, te lo ruego Parece que no me quedaron más alternativas Voy a tener que hacerlo Si lo hago ahora, mientras el hechizo de Merlin sigue surtiendo efecto Mientras tanto Hay algo que me preocupa desde que quedamos liberados del sello Te refieres al hecho de que se haya agotado el poder mágico Que tan abundante era en Britania hace 3000 años Eh ustedes, ¿de dónde han salido? Este es nuestro territorio, ¿está claro? Mmm, humanos El poder mágico de antaño fluía de la tierra Pero ahora está esparcido entre la fauna y la flora del lugar Durante los últimos 3000 años Lo ha ido absorbiendo cada uno de los seres que campan a sus anchas por estas tierras Eh ustedes, ¿no se enteran de lo que les hemos dicho? Pero, ¿qué? Hola guapa Uff, ¿qué has hecho? Eh, contrólate ¿Qué tal sabe? Es como matar dos pájaros de un tiro Estas almas con un toque de poder mágico sin duda son bastante sabrosas Además, si nos apañamos alimentándonos con ellas Recuperaremos nuestro poder y podremos aniquilar a humanos apuñados De ahí lo de matar dos pájaros de un tiro Ya entiendo a qué te refieres De acuerdo Entonces, tendré que soltar a las abejas para que recoleten algo de miel Fraudín ¿Hay alguna aldea de los humanos para que cerca? Hacer posible que sea grande y lustrosa Reino de Camelot Es apariencia Su clase de combate es de 13.000 Caray Ya puso cara de tonto Ay, Galan, Galan, Galan Decirte, Galan, que tu versión LR está bastante viola en aspecto No sé cómo será para jugar No la tengo A la mierda, una dora Así por la cara Cierto que grita así Me había olvidado Full Slayer Ok No le quito mucho a Diana Uy, a nada A nada me los dejó, amigo Absolutamente nada Qué locura Vamos Espero que Posta no ataque Se curó las desventajas Y me mató Slayer Qué hijo de su madre Ok Por lo menos tenemos ulti Uh, recién a mitad de vida, che No es mucho Lo bueno es que Diana está tanqueando los golpes Bien Queda poca vida Estaba como un tercio Ustedes dos son full counter Y Diana Ay, me hubiera hecho Falta que me diera una Una carta para aumentar ataque Esto mismo Esto mismo pedí Ay, mierda Me mató Meliodas Uy, mierda Ay, no me jodas No me estés charlando No creo que los maten Pero 17 y no los mata Tiene ulti Me va a hacer verga Me va a hacer verga Ok, no Tanqueo Tanqueo Ok Vamos a hacer esto así Y esto así A ver Dame la ulti de Hawke La ulti de Hawke Dame la Me dio la de Diana Mátame a Diana Mátame a Diana Por favor Y me mata Hawke Qué desgraciado Qué desgraciado Malagradecido Y me va a matar Con su ulti No, me lo estoy creyendo Ah, gané Bien, ahí viene Muy bien, muchacha Mátame a Diana Mátame a Diana Mátame a Diana Mátame a Diana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡No!